Hoy teníamos el acto del Día de la Independencia y bueno, estaba justamente a cargo de nivel inicial y bueno, en base a una investigación que nosotros estuvimos trabajando con las profesoras de práctica y de didáctica sobre las tertulias y sobre las pulperías bueno, pusimos un poquito en escena eso que sucedía pero a través de una reflexión de qué es lo que pasaba en el rol de la mujer en realidad en estos espacios y en aquella época no existían y no tuvieron relevancia y bueno, y es traer un poco de reflexión cuál es el lugar de la mujer en estos espacios por qué no los tenía y poder investigar qué es lo que pasaba en esa época Habíamos arrancado con el acto protocolar, con la presencia de las banderas con las palabras alusivas y después se buscó justamente esta representación a través de estos dos espacios que sucedían en esa época de manera simultánea pero también eran dos clases sociales muy distintas las que participaban en ella y bueno, tratamos de reflejar un poco también en eso, esas clases sociales esa diferencia pero que a la vez tenía mucha similitud y es el lugar de la mujer Hubo mucha concurrencia de alumnos de otras carreras, de estudiantes, profesores mucha gente que estuvo trabajando con nosotros a la par, viendo que no nos falte nada así que la verdad que muy contentos del producto final y de compartir por sobre todo este espacio de aprendizaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!